Mis socios, cabrón, con mi compadre el Benji, vámonos, los dos pulgosos, abrosos, primos tres, ese Benji y el Crite, ese Cuite, ese ratoncito, abroso a la casa, que se llame, vámonos, los dos pulgosos, abrosos, que son desmadres, 100% vice del marco, sabroso, si señor, de parte de mi compadre el Benji, vámonos, esta noche la guarita de mi vida, andando de su vida, de parte del Benji, ya se va, Ya llegó mi primo el limón, y en su juicio, esta zona, es milagro, agondiza, agondiza, ya se va, Gracias, y nada más y caballeros, presencia, participación, nada más y nada menos, el sonido, 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 el sonido.